Muy buenos días para todos y para todas, hoy miércoles 28 de septiembre de 2022, siendo las 9 y 19 de la mañana, damos inicio a la sesión plenaria extraordinaria número 027 de 2022, en el cual daremos segundo debate del proyecto de acuerdo 026, por medio del cual se modifica el acuerdo 017 de 2017 y se reglamenta el procedimiento para conceder la condecoración mediante resolución y mediante la imposición del escudo del municipio de Envigado. Ponentes, concejala Julián Andréa Álvarez Salazar, miembro de la Comisión Tercera o administrativa y de asuntos generales. Hoy les voy a hablar de la tortuga lora. La tortuga lora, cotorra, bastarda o también llamada golfina, es una hermosa especie visiblemente diferente al resto de las tortugas marinas. Los orígenes de esta especie datan de hace aproximadamente 4 millones de años. En realidad, todo el cuerpo del caparazón mantiene una tonalidad uniforme entre gris, marrón y verde olivo. Algunas áreas como la boca, cabeza y cuello presentan una combinación difuminada entre rosáceo y amarillo claro. Se distribuyen en aguas de bahías y lagunas que mantienen poca profundidad. Puede ser vista en zonas con fondos arenosos y cerca de las costas, pero mayormente habitan en aguas cercanas al mar abierto. Alimentación. Los adultos son carnívoros y tienen a su disposición una amplia opción de presas. Se alimentan de medusas, moluscos, peces, camarones, erizos de mar, almejas y cangrejos, pero ocasionalmente digieren también algas y sargazos. La mandíbula de la tortuga lora es muy fuerte y está diseñada para la trituración. Para cazar, prefieren las aguas poco profundas donde se sumergen al fondo. Las amenazas. Como amenazas naturales, podemos mencionar al coyote, al mapache, al cangrejo y las aves marinas, que se alimentan de las crías que se dirigen por primera vez al mar. Cuando son adultas, deben cuidarse de tiburones y orcas principalmente. Señora secretaria, sírvase verificar el quórum. Con sus buenos días, señora Presidente Julián Andrés Álvarez Salazar, Vicepresidenta primera, Sara Caterine Rincón Ruiz, Vicepresidente segundo, Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto de Efraín Echeverry Gil, Carlos Augusto Zabetancur, Juan Fernando Uribe, Juan Carlos Vélez Mesa, Gonzalo Mesa Ochoa, José Luis Valdonado Sánchez, Bernardo Muracalle, Carlos Manuel Uribe Mesa, Sergio Molina Pérez, John Osvaldo Vélez Quintero y Pablo Andrés Restrepo Garcer. Un saludo muy especial para las personas que realmente nos siguen por las redes sociales, también un saludo muy especial para las personas que se encuentran en este momento en las barras y para nuestros compañeros del Consejo Municipal. Señora Presidente, voy a proceder a llamar a la lista. Julián André Álvarez Salazar, Sara Caterine Rincón Ruiz, presente, Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días, Juan Pablo, presente. Buenos días. Leo Alessandra Alzate Suárez. Efraín Echeverry Gil. Buenos días para todas y todos. Efraín Echeverry Gil, presente, señora secretaria. Buenos días, Lucas Gavirianao, David Alfonso Londoño Arroyave, José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días, presente. Buenos días, Gonzalo Mesa Ochoa. Muy buenos días para todos, para todas, presente, señora secretaria. Sergio Molina Pérez. Sergio Molina, presente. Fernando Mora Calle. Presente y buenos días para todos y todas. Buenos días, Carlos Augusto Osa Betancourt. Osa Carlos presente y buenos días. Buenos días, Pablo Andrés Restrepo Garcés. Muy buenos días para todos. Pablo Restrepo, presente. Buenos días, Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, presente. Juan Fernando Uribe Rastrepo. Muy buenos días, Juan Uribe, presente. Buenos días, Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula, muy buenos días, Vélez Mesa, Juan Carlos, presente. Buenos días, Jono Valdó Vélez Quintero. Muy buenos días, presente, señora secretaria. Señora presidente, Sara Caterina de Rincón Ruiz, con sus 13 concejales presentes y 4 concejales ausentes, hay coro para deliberar y decirlo. Gracias, señora secretaria. Sírvase leer, sírvase a dar lectura al orden del día. Sí, señora, inmediatamente. Primero, consideración para el segundo debate del proyecto de acuerdo número 026 de 2022, por medio del cual se modifica el acuerdo 017 de 2017 y se reglamenta el procedimiento para conceder la condecoración mediante resolución y mediante imposición del escudo del municipio de Envigado. Ponente concejal Juliana Andrea Álvarez Salazar, integrante de la Comisión Tercera o Administrativa o de Asuntos Generales. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Se encuentra leído el orden del día en su integridad, señora presidenta. Señora secretaria, favor, votar el orden del día nominal. Juliana Andrea Álvarez Salazar. Sara Caterina de Rincón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya. Sí, al orden del día. Levales Ander Alzate Suárez. Efraín Echeverry Gil. Sí, al orden del día. Lucas Gavirianao. David Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. Presente. Sí, al orden del día. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto sí, al orden del día. Señor Guitari. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos, sí. Paula Andrés Restrepo Garcés. Restrepo, Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí, al orden del día. Juan Fernando Uribe Rastrepo. Sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa. Juan Carlos, sí, al orden del día. John Osvaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día. Señora secretaria. Juliana Andrea Álvarez Salazar. Buenos días para todos y para todas. Presente y sí, al orden del día. Hola. Señora presidente, entonces con sus 14 concejales por el Cial Orden del Día y tres concejales ausentes. Comencemos entonces, doctora Paula, con el orden del día. Sí, señora. Gracias. 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 Le doy entonces el uso de la palabra al concejal Juan Pablo Montoya. Muchas gracias, señora presidenta. El motivo de mi intervención es para solicitarle que, dado que este proyecto de acuerdo ya se discutió en la comisión administrativa y que ya se leyeron del proyecto de acuerdo y sus anexos, pues entonces que en plenaria se proceda entonces con la lectura solo del primero y el último artículo, así como el concepto jurídico de nuestro asesor y la ponencia de la concejala presidenta, Juliana Andrea Álvarez Salazar. Sometamos entonces a votación la proposición presentada por el concejal Juan Pablo Montoya Castañeda, nominal, señora secretaria. Sí, señora presidenta. Juliana Andrea Álvarez Salazar. Sí, a la proposición. Sara Caterina de Rincón Ruiz. Sí, a la proposición. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, a la proposición. Eduardo Alessandra Alzate Suárez. Efraín Echeverri Gil. Sí, a la proposición. Lucas Gaviria Nao. David Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, a la proposición. Gonzalo Mesa Ochoa. Sí, a la proposición. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Mora Calle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí, a la proposición del doctor Juan Pablo Montoya. Juan Fernando Uribe Restrepo. Sí, a la proposición. Juan Carlos Vélez Mesa. Vélez Mesa, Juan Carlos Sánchez Bota. Sí, a la proposición del vicepresidente segundo. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Sí, a la proposición, señora secretaria. Señora presidente, con sus 13 concejales por el sí a la proposición y cuatro concejales ausentes. Comencemos, señor, entonces el orden del día según la proposición y todo. Sí, señora. Sí, señora. Proyecto de acuerdo número 026 de septiembre de 2022, por medio del cual se modifica el acuerdo 017 de 2017 y se reglamenta el procedimiento para conceder la condecoración mediante resolución y mediante imposición del escudo del municipio de Envigado. El Honorable Consejo Municipal de Envigado, Antioquia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política y la Ley 136 de 1994, acuerda capítulo 1, condecoraciones a concederse por parte del Consejo Municipal de Envigado mediante resolución y mediante imposición del escudo del municipio de Envigado. Artículo primero. Reglamentese el procedimiento para conceder la decoración mediante resolución y mediante imposición del escudo del municipio de Envigado como incentivo y estímulo a las personas naturales o jurídicas que por su trayectoria o mérito desarrollen o fomenten la ciencia, la tecnología, el deporte, la ecología, la recreación, la cultura, las actividades cívicas, las actividades comunitarias, las prácticas ambientales, las prácticas empresariales, la responsabilidad social, así como aquellas que realizan aportes al municipio de Envigado, en particular o en general a la humanidad, de manera que exalten al municipio de Envigado o lo beneficien. Parágrafo primero. Podrá concederse con decoración por parte del Consejo Municipal de Envigado mediante resolución con el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acuerdo. Parágrafo segundo. Podrá concederse con decoración por parte del Consejo Municipal de Envigado mediante imposición del escudo del municipio de Envigado, la cual podrá ser otorgada en dos categorías, oro y plata. Artículo décimo sexto. Este acuerdo rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones anteriores en materia. Comuníquese y cúmplese dado en en el municipio de Envigado, Julián Andrea Álvarez Salazar, presidente, y Paula Andrea Tabota, Betancur, secretaria general. Doctora Paula, por favor, tener en cuenta al concejal Lebo Alzate. Sí, señora. Doctora Paula, por tener presente al concejal Lucas Gaviria. Sí, señora presidenta. Envigado, septiembre de 2022, señores honorables concejales municipio de Envigado, asunto ponencia positiva, proyecto de acuerdo 026 de 2022, abro comillas por medio del cual se modifica el acuerdo 017 de 2017 y se reglamenta el procedimiento para conceder la condecoración mediante resolución y mediante imposición del escudo del municipio de Envigado. De manera respetuosa, me permito anunciar ponencia positiva al proyecto de acuerdo del asunto teniendo en cuenta lo siguiente. Establece nuestra Constitución Nacional los siguientes dos puntos. Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana y en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Artículo 2. Son fines esenciales del Estado. Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todos en las decisiones de los que afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. A su vez, establece la Ley 136 de 1994 en relación con los periodos de sesiones de los consejos municipales. En su artículo 23, parágrafo segundo de los alcaldes, podrán convocarlos a sesiones extraordinarias en oportunidades diferentes para que se ocupen exclusivamente de los asuntos que se someten a su consideración. En este periodo de sesiones extraordinarias, el Consejo Municipal de Envigado se encuentra sesionando conforme el decreto de la convocatoria expedido por la Alcaldía Municipal, decreto número 444 del 4 de agosto de 2022, y adicionando para dar trámite al presente proyecto de acuerdo conforme el decreto 522 del 21 de septiembre de 2022. Respecto a la iniciativa, establece la Ley 136 de 1994 en su artículo 71, que los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, como ocurre con el presente. Resulta pertinente además tener en cuenta que la Ley 1757 de 2015 establece como obligación de parte del Estado garantizar las bases fundamentales de la democracia a mediante reconocimiento de los ciudadanos, sus organizaciones y representantes, entre otros aspectos. En este momento se encuentra vigente el Acuerdo 017-2017, abro comillas, por medio del cual se reglamenta el procedimiento para conceder la condecoración escudo del municipio de Envigado, cierro comillas, acto administrativo que establece, entre otros aspectos, los siguientes dos puntos. El parágrafo del artículo primero señala que la única condecoración que se otorgará por parte del Consejo Municipal de Envigado es el escudo del municipio de Envigado, la cual será otorgada en dos categorías, oro y plata. Dos, en el inciso segundo del artículo cuarto, señala que cada concejal solo podrá hacer una postulación por año. Exposición de motivos del proyecto de acuerdo. Se incluyó en la exposición de motivos, entre otros aspectos, los siguientes. Dos puntos. Abro comillas. Corresponde a un Estado social y democrático de derecho el reconocimiento de los excepcionales méritos y de los relevantes servicios prestados por las personas naturales o jurídicas mediante la concesión de distinciones a quienes se hacen acreedores de las mismas, como manifestaciones reales de la actividad de fomento tradicional e inherente a toda administración pública. Esto implica contar con el procedimiento para conceder los reconocimientos como incentivo y estímulo a las personas naturales o jurídicas que por su trayectoria o méritos desarrollen o fomenten la ciencia, la tecnología, el deporte, la ecología, la recreación, la cultura, las actividades cívicas, las actividades comunitarias, las prácticas ambientales, las prácticas empresariales, la responsabilidad social, así como aquellas que realicen aportes del municipio de Envigado en particular o en general a la humanidad de manera que exalten al municipio de Envigado o lo beneficien, cierro comillas. Todo lo anterior ha llevado a considerar que en las actuales realidades de nuestro municipio resulta pertinente la prestación del proyecto de acuerdo para ajustar el tema de los reconocimientos con la inclusión de resoluciones, entre otros aspectos antecedentes. El presente proyecto de acuerdo no tiene impacto fiscal, razón por la cual no se contemplan modificaciones al marco fiscal de mediano plazo del municipio de Envigado, presupuesto global del que hace parte la sesión presupuesto del Consejo Municipal de Envigado. Ponencia positiva. Por lo expuesto, presento ponencia positiva para el proyecto de acuerdo, abro comillas, por medio del cual se modifica el acuerdo 017-2017 y se reglamenta el procedimiento para conceder la condecoración mediante resolución y mediante imposición del escudo del municipio de Envigado. Por lo expuesto, atentamente, Julián Andrea Álvarez Salazar, concejala ponente. Señora Presidenta, se encuentra leído en su integridad la proposición del concejal Juan Pablo Montoya Castañeda. Doctora Paula, por favor, tener presente al concejal David Alfonso Londoño Arroyave. Sí, señora. Bueno, ¿algún concejal tiene alguna duda o alguna inquietud sobre este proyecto? De acuerdo. Bueno, ¿algún concejal tiene alguna duda o alguna inquietud sobre este proyecto? Doctora Paula, vamos a hacer un receso de cinco minuticos que tengo que esperar a que me terminen de llegar unos papeles para la votación. Sí, señora. Gracias. Entonces, bueno, pongamos a consideración la ponencia presentada por mí, por Juliana Álvarez, integrante de la Comisión Tercera o Administrativa de Asuntos Fiscales. ¿Ah, sí? Ah, bueno, le doy el uso de la palabra a Sara. Habiendo más que decir, ponemos entonces en consideración la ponencia presentada por la concejala Juliana Andrea Álvarez Salazar, miembro de la Comisión Tercera o Administrativa de Asuntos Generales. Nominal, señora secretaria. ¿Solamente esto? Sí, señora presidenta. ¿Juliana Andrea Álvarez Salazar? Sí. ¿Sara Caterina de Rincón Ruiz? Sí, a la ponencia. ¿Juan Pablo Montoya Castañeda? Sí, a la ponencia. Leo Alessandre Alzate Suárez. Sí, a la ponencia. Efraín Echeverry Gil. Sí, a la ponencia. Lucas Gavirianao. Gavirianao Lucas vota sí, señora secretaria. David Alfonso Londoño Arroyave. Voto sí, a la ponencia. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, a la ponencia. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto sí, a la ponencia. Sergio Molina Pérez. Sí, a la ponencia. Bernardo Moracalli. Sí. Carlos Augusto Rosa Betancourt. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, sí, a la ponencia. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, sí, a la ponencia positiva. Juan Fernando Uribe Restrepo. Sí, a la ponencia. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa, Juan Carlos vota sí, a la ponencia. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Sí, a la ponencia, señora secretaria. Señora vicepresidente de Sara Catalina de Rincón Ruiz, con sus 16 concejales, por el sí a la ponencia, un concejal ausente. Gracias, señora secretaria. Se pone a consideración el proyecto de acuerdo número 026 de 2022, por medio del cual se modifica el acuerdo 017 de 2017 y se reglamenta el procedimiento para conceder la condecoración mediante resolución y mediante imposición del escudo del municipio en vigado nominal, señora secretaria. Julián Andrés Álvarez Salazar. Sí, al proyecto de acuerdo. Sara Caterina de Rincón Ruiz. Sí, al proyecto de acuerdo. Juan Pablo Montoya Castaneda. Sí, al proyecto de acuerdo. Leo Alessandra Alzate Suárez. Sí, al proyecto de acuerdo. Efraín Echeverri Gil. Sí, al proyecto de acuerdo, señora secretaria. Lucas Gaviria Henao. Gaviria Henao, Lucas vota sí, señora secretaria. David Alfonso Londoña Arroyave. Sí, al proyecto de acuerdo. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, al proyecto de acuerdo. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto sí, al proyecto de acuerdo. Sergio Molina Pérez. Sí, al proyecto de acuerdo. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancourt. Pablo Hernández Restrepo Garcés. Restrepo, Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí, al proyecto de acuerdo. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Uribe, sí, al proyecto de acuerdo. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa, Juan Carlos, vota sí. Jones Baldo Vélez Quintero. Sí, al proyecto de acuerdo, señora secretaria. Señora Presidente, Julián Andrés Álvarez Salazar. Con sus 16 consejales por el CIE al proyecto de acuerdo y un consejal ausente. Este proyecto de acuerdo fue estudiado, discutido y analizado ampliamente en días y en horas diferentes por la Comisión Tercera o Administrativa y de Asuntos Fiscales, integradas por Carlos Augusto Osa Betancourt, Julián Andrés Álvarez Salazar, Bernardo Moracalle, Sergio Molina Pérez, Juan Carlos Vélez Mesa. Señores concejales, aprueban que este proyecto de acuerdo se convierta en acuerdo municipal nominal. Señora secretaria. Julián Andrés Álvarez Salazar. Sí. Sara Caterina y Rincón Ruiz. Sí. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, al acuerdo. Yovales Andrés Alzate Suárez. Sí, al acuerdo. Efraín Echeverri Gil. Sí, al acuerdo municipal. Lucas Gavirianao. Gavirianao, Lucas Bota, sí, al acuerdo, señora secretaria. David Alfonso Londoño Arroyave. Sí, al acuerdo municipal. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, al acuerdo. Gonzalo Mesa Ochoa. Votos, sí, al acuerdo. Sergio Molina Pérez. Sí, al acuerdo. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Zabetancur. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Sí. Juan, disculpe, Carlos Manuel Uribe Mesa. Pablo. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí, al acuerdo. Juan Fernando Uribe Rastrepo. Juan Uribe, sí, al acuerdo. Juan Carlos Vélez Mesa. Hola, Paula. Vélez Mesa, Juan Carlos. Monta, sí, al acuerdo. John Osvaldo Vélez Quintero. Sí, al acuerdo municipal, señora secretaria. Señora presidenta, Julián Andrés Álvarez Salazar, con sus 16 concejales, por decir, sí, al acuerdo. El proyecto de acuerdo 026 de 2022 ha sido aprobado por el consejo y pasa a sanción del alcalde. Señora secretaria, continuemos con el orden del día. Sí, señora presidenta. Segundo, la historia de comunicaciones no se encuentra ninguna comunicación en la secretaría general. Continuemos con el orden del día. Señor presidente, tercero, observaciones y proposiciones. ¿Algún concejal tiene alguna observación o alguna proposición para hacer el día de hoy? Continuemos con el orden del día. Señora presidenta, el orden del día se encuentra agotado en su integridad. Agotado el orden del día. Se levanta la sesión y se convoca para mañana a, no sé, vayan un momentico, a las 9 de la mañana. Feliz día para todos y para todas. Feliz día para todos y para todas.